Sonido Lo sospeche desde un principio Lo sospeche desde un principio Bueno mis amigos así es como estamos iniciando Muy buenas noches Y que les parece si iniciamos con una bachatita Que ustedes han bailado Han disfrutado algo de la música sabrosa Muchos de ustedes Muchos de ustedes a lo mejor Hasta conquistaron a una mujer Bailando esta bachata Hace un tatuaje Debajo del ombligo Con una flechita Como me gusta trabajar por estos rumbos Porque con esas rolas sabrosas bonitas Me recuerda Nueva York Hace un tatuaje Debajo del ombligo Chamacos, chamacas, saquen a bailar Todo mundo queremos una pista totalmente llena Porque vamos a empezar a grabar para la televisión Hace un tatuaje Hace un tatuaje Debajo del ombligo Con una flechita Hace un tatuaje 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 Ya estamos grabando la grabación Número uno Hace un tatuaje Hace un tatuaje Ya llegaron, ese, Hades, Arce P.C.V., escribe, ese, doctor, raza loco y loca. Empecé por tu voz, para todos los humiles, de guerreros, de la raza loca también, sí señor. Empecé de nuevo, y me disculpas si sientes que me fui sentando. Y para todos los que su presencia no están, la montañita se la convierta en volcán. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mía, 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 mía. ¡Vámonos, gracias, dice! Mía, 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 mía. Estamos iniciando hoy, la voz del sabor y el saber. Mía, 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 mía. No, 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 no